Ese culito me tiene pensando, estoy loco en meterle con todo Hoy que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo costó Se ven tan duras que no me importa si son naturalos de silicón Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Mueve ese bombón, mueve ese bombón, mueve ese bombón, bombón Son un bombón, son un bombón, bombón, bombón Mueve ese bombón, mueve ese bombón, mueve ese bombón, bombón Bombón, te calo del techo, rompe la casa, fibra con cirugía, sin grasa Mueve lo que hace un pegota con la de las botellas, la reina detectó la mamazota Baila tu cuerpo, alegría, macarena, se me paró el tentáculo que te rompe la vena Yo no te voy a coger pena, lo tengo como una antena Te voy a comer de desayuno y de cena, bombón Pégalo del techo, rompe la casa, fibra con cirugía, sin grasa Bombón, pégalo del techo, rompe la casa, fibra con cirugía, sin grasa Ese culito me tiene pensando, estoy loco en meterle con todo Hoy que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo costó Se ven tan duras que no me importa si son naturalos de silicón Tengo un bajón de azúcar y ese es el gas de ti, correa lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón Son un bombón, son un bombón Son un bombón, son un bombón, son un bombón Son un bombón, bombón, bombón No como en la brega, dale, muévete ese coso que tú me tienes aquí bajando kilos Llegó a tus generales, manda más el matatán, tú sabes que ese pelotón te lo fusilo Llema calorías con el cardio, va a correr los lakers que llegaron los barrios Yo soy la corriente, siete de los kilovatios Un tigre es un tigre dentro y fuera del patio Paquio pa' llevar, paquio pa' llevar, tú quieres la orden Paquio pa' llevar, paquio pa' llevar, tú me dices en dónde Ese culito me tiene pensando, estoy loco en meterle con todo Hoy que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo costó Se ven tan duras que no me importa si son naturales de silicón Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Mueve ese bombón, mueve ese bombón, mueve ese bombón, bombón Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Mueve ese bombón, mueve ese bombón, bombón Paquio pa' llevar, paquio pa' llevar, tú quieres la orden Paquio pa' llevar, paquio pa' llevar, tú me dices en dónde